Música Buenos días Hello ¿Cómo están mis niños bellos? Sí ¿Hoy qué día es? El cumple de papi El cumple de papi No te lo tengo todo planeado ¿Ya lo tienes todo planeado para hoy? Madre mía, a ver, cuéntanos Primero mi hermano no va a dormir la fiesta Porque vamos a recogerle Ajá O sea que come y después de comer vamos a poner No, no, vamos a comer caracoles Ah, vamos a comer caracoles allí al campo del príncipe Sí, luego cuando ya tome su chichita vamos a darle los regalos ¿Tú vas a comer caracoles, José? ¿Sí? Ay, Dios mío Bueno, ya ha pitado, voy a por vuestra leche Fuera Ya están mis niños tomando su leche Y ahora la mamá se va a arreglar mientras ¿Sí? ¡Papá, papá! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo, lopito! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades, papá! ¡Está richito, papá! Es que es su cumpleaños ¡Felicidades, papi! Sí, es el cumple de papi ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Tiena, tena, 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 tena Mira, Laurita ¿Qué? Bueno, mira Al final no nos vamos a poner la cama mueble O sea que con el señor no la vamos a poner José le ha quitado el armatote de hierro Bueno, la armadura esa de hierro Y lo vamos a hacer como si fuera una especie de armario La vamos a poner en unas baldas Es una... Unas maderas ¿Unas baldas se llama? Sí Para hacer como una estantería Y arriba vamos a poner una varita Para... Para colgar ropita Así que eso es lo que tenemos pensado Vamos a ver si nos sale Y mirad, estamos aquí Arreglando, hemos quitado el corchón Está la cama ahí levantada, el corchón ahí Y aquí está el espacio Donde estaba la... Esta La de... Vamos a salir del contorno Que vamos a cumplir Vamos a quitar la balda esta Uy, la balda La estantería esta de mimbre Que es que por cierto está destrozada Bueno, estaba así cuando la trajimos de la calle Pero bueno Pero no ha servido de mucho Y ahora mirad, vamos Os voy a enseñar ¿Veis? Vamos a poner A contraluz Así ¿Ves? Le ha quitado todo lo de dentro Porque es que el corchón ese Nos cuesta nada más que 80 euros Es una barbaridad 80 euros Una pasada Y encima es más chica Que la cama donde duermo yo con el niño Entonces tampoco Nos trae cuenta Porque si te pones a pensar Y dices Voy a reducir la cama a cuatro dedos Si ya estamos extrachos Dos en una cama De 90 Métete en una de 80 Todavía pego Entonces Nada Pues Nos va a servir de eso Para poner cositas Así que En eso estamos esta mañana Estoy esperando que mi madre Termine de abrir la clase Para ir a la peluquería Y ya He barrio todo por ahí Por ahí está la ropa que vamos Está la ropa acumulada Que no se sabe si está limpia y sucia Perdón Perdón ¿Qué? Perdón Papi Feliz cumpleaños mi vida Vale cari Vamos a ver Como vamos arreglando Quiero poner enchufe por aquí En alto Porque en cuanto pongamos el mueble Lo tapa Le va a poner Lo va a subir para arriba De ahí Para arriba Y así se vamos tapando cosas Esta mañana Súper súper moquete Súper súper moquete Bueno Mirad cómo va quedando Mirad qué bien ha quedado Es el mueble de la cama Y el otro mueble Y el otro chiquitillo que teníamos ahí colocado Mirad qué bien queda Ha quedado súper bien Terminado ya José va a cortar la tabla Y Genial, genial Vamos a ver Que está por aquí El mueble Tenemos que Mirad lo que estoy utilizando ahora Para Para desinfectar la casa Desinfectar si lejía Para limpiar todos los muebles Para todo Para todo Para todo Sanitor Y la cuestión es que me gusta mucho el resultado De cómo deja los muebles Y me ha costado Mirad Unos 80 nada más Y está muy bien Y tiene 750 Mililitros Me está gustando Huele muy bien Y la verdad es que me deja Bastante brillo en los muebles ¿Vale? Bueno Y aquí está preparado Para cortar La tabla ¿Qué ha pasado? Tiene grapa Tiene grapita Tiene grapita Una casa nueva para el móvil Mira que chula Dicen que si la pone al sol Se ilumina Lo que pasa es que yo todavía no la he puesto al sol Esta noche no iluminaba Porque no está cargada Por eso tengo que ver si sale Aquí El sol por aquí ya no está ¿No? Ya se ha ido al sol de ahí Que suele dar sol por la mañana Por ahí Pero no está Y además está medio nublado Ocho también Bueno También se puede poner a cargas ¿No? ¿Con luz? No ¿Estás a casa del sol? Sí Y bueno Voy a ayudarlo Voy a poner aquí En vez de mirar Voy a ayudar un poquito también ¿No? Inténtalo Inténtalo Mi madre está en peluquería Y ella me llamará Me ha dicho que me llame Cuando acabe Que me llame Así que Vamos a seguir con esto ¡Gracias! Bueno No está mal No he cortado yo muy mal ¿No? Parece que no he dejado yo Mucho traskilón ahí Aquí sí Deja un poco traskilón Se nota así Un poquito Desnivelado ¿No? Bueno Mira ya Están las tablas Pasa que no teníamos Del mismo color Y bueno Esa queda un poquito más corta No teníamos otra igual Es que vamos aprovechando Lo que tenemos Y bueno Pues mira Por lo menos ya tengo Para poner Un montón de cosas ahí Mira qué bonito Cosa más chiquitita arriba Y cosa más Bajita abajo Está muy bien Es que tengo Un mario más apañado Mi cachiloma Madre Me hace 20.000 ¡Tontería! De un mueble ¿Esto qué? Ah que es que tiene esto ¿Ves? Está diciendo esto de aquí Pero es que con esto Ya no me deja ¡Qué bonito! ¡Precioso! Eso es para guardarropa Y bueno Pues voy a empezar A limpiar primero Lo de fuera Porque Mirad A ver está cortando Las maderas Mira Mostra todo Está lleno todo De De serrí Voy a limpiarlo todo Que ya también Son las 12 y media Y vale Ya mismo me llama Hay que ir por la niña Bueno Ya Os dejo Que voy a Hacer cositas ¡Gracias! 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 Están llamando la puerta ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Hola! ¡Éntale aquí! ¡Cuidado con los pies! ¡Tiene quedándose a dormir! ¡Hola, mi vida! ¡Hola! ¡Ya no está el mueble! ¿Dónde está? ¿La lengua? ¡A la lengua, José! ¡No, no, no! ¡Lo hemos tirado! ¡Hola! ¡No, no, no! ¿Lo hemos tirado? No, ahora te lo vamos a enseñar Lo que hemos hecho, mi amor ¡Hola, Labrita! ¿Cómo te ha ido? ¡Mira! ¡Mira, mi amor! ¿Estás cansadita? ¡Ahora mismo te salgo! ¡Qué bonito que va al dormitorio, bebé! ¡Mira! ¡Ya está todo terminado y arregladito! Y ese lo vamos a llevar a otro lado Pero mira, aquí Lo único que me queda es terminar de arreglar ¿Qué tal? ¿Qué está eso? ¿Arreglar los papeles? ¿Para dejarlo todo igual? Bueno, y están todas las camas Bueno, y están todas las camas hechas Estas todas arregladitas Mira, tu ropita está ahí Ya te va a subir Ya te va a subir tú Ven, te quito el chaquetón Este va a bajar la cama Mira, papá ¿Cómo ha quedado, eh? Anda, mira, que bien Parece otra la habitación Estupendo ¡Qué grande! ¿Te gusta, José? ¿Te gusta, mi amor? ¿Cómo ha quedado todo? Así que hay que conservarlo, ¿vale? Ya vamos Espérate un momento, mamá Mira, qué bonito todo Todo eso hay que conservarlo conforme está No poner nada en medio ¿Vale, cariño? ¿Vas a arreglarlo y dejarlo todo bonito? Sí ¡Qué bien, mi amor! Venga ¿Cómo te ha ido en el cole? Sí Bien ¿Ha ido papá y la tata a recogerte? No, mamá, no No, mamá, no Mamá está arreglando la casita ¿Has comido? ¿Has comido? Sí Sí ¡Ay, qué bonito! ¡Hola! ¡Dile hola! ¡Hola! ¿Qué bien, papá? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ven que amos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Fapi verde y tuyo! ¡Fapi verde y tuyo! ¡Fapi! ¡Fapi de herida, José! ¡Fapi! ¿Pueta bien la mano? ¡No se me caiga! ¡Fapi! ¡Fapi! ¡Arrolito, arrolito! ¡Ja, ja! ¡Y el pollo era para la niña! ¡Eh! ¡Sí! ¡A la chapa! ¡Ay, miguita, miguita! ¡Con este cara y medio, tío! ¡Pollo, mira! ¡Pollo, pollo, pollo! ¿Qué quieres? ¿Yo te doy? ¿A qué arroz? ¿Y al pollo? No, el cuchillo no te lo doy El pan, ahora el pan ahí en medio ¿Qué? ¿Me ve? ¿Sí? ¿Sí o qué no lo vamos? Un pollito Primero se ha arroz, luego un pollito Primero se ha arroz, luego un pollito Primero se ha arroz, luego un pollito ¡Gracias! ¡Gracias! Como regalo de cumpleaños Esta mini... no Multimedia speaker Se llama así, mirá la caja Está chulísimo Dice que tiene para... El 7 y el 8 son las músicas Ah, vale El 7 cadenada no está bien Esto que no sé ahora mismo lo que es Las tarjetas, el teléfono Esos eran los MP3 o algo así Ordenador Y radio tiene Tiene puerto USB también Está chulísimo Se oye súper bien Suena muy bien, eh Bueno, yo vengo a enseñaros también Quiero enseñaros unas compitas que he hecho Ya de camino para acá Me he comprado este A ver si quiere salir Miren este cojín Dos euros me ha costado Miren qué bonito Qué gracioso Lo he pensado para ponerlo ahí En la cama ¿Lo tenéis esta música a ver? Dos euros me ha costado Lo que pasa es que nosotros tenemos... Mira, viene la abertura así Bueno Y también me he comprado Bueno, he comprado Para mí, para la casa A ver si sale Mira, estos dos... Estas dos fundas Dicen que fuera el ordenador portátil La IP... Bueno, el ordenador portátil O el tablo o algo así Y un euro me ha costado La... Esta me ha costado ¿Vale? La ISA Y este me ha costado Un euro cada uno Vamos a abrirla a ver Son muy bonitos Yo he pensado para documentos y eso ¿Mmm? Está bonito Esto fue del tos No, no, no Se abre por aquí Tiene dos... Para abrir Ahí... Se abre así hasta la mitad Relleno Hola Le traemos esto Ah, que bien Lo que no has comprado Está bonito A ver Ay, qué bonito Estamos aquí Que le he cambiado el pañal Eh, el pañal Bueno, le he cambiado el pañal Y le he puesto... Sí, mi vida Y el pijama Le he cambiado el pañal El pijama al niño Empiezo yo Y ahora me iba a poner A cambiarle el pijama A ponerle el pijama a la niña Pero se me ha puesto a jugar No son iguales Y tengo aquí su pijamica Yo le pongo siempre Para dar mis calcetines Bueno, le toca Le toca Hace mucho frío Aunque... Aunque tú te abrigues La cama te abriga Hace fresquillo Así que... Así que... Estaba pensando En ponerle... No hay fundas No hay fundas de edredón O de relleno Ya había pensado En ponerle una funda a esto ¿Esta? ¿Y? No sé ¿Vosotros qué pensáis? Se le puede poner... Aquí pone qué? Edredón nórdico ¿Eh? Edredón nórdico ¿Eh? ¿Eh? El relleno Uy, qué chido madre Edredón nórdico Y... No sé si a esto se le... Se le puede poner alguna... O sea, alguna funda Es que no lo sé Sé que vendan las fundas Junto con los juegos de camas Pero ya no sé si... Sirve para esto O no sirve para esto También tengo que tomar las medidas Porque pone... ¿Cuánto pone que está? Esta... Es casi Está ya 1,50 por 200 Esto... ¡Mi mamá! Uno, 50 de aquí a aquí Por 200 De largo Entonces no sé... Esta... Si la funda esa se vean para esto Preoc定 de probarlo No sé, no vales Pues... Pues ya está Así que así Dice... ¿No qué? No triturado No recu... No recu... Era... No recuperado no triturado Creo que es... textiles de confianza, test, sustancias nocivas aquí es desinfección, higiene y limpieza el relleno de plumas y plumones de este dredor ha sido sometido a rigurosos procesos de limpieza y desinfección que garantizan la total higiene y pureza del producto mmm, que guay bueno, así que lo voy a ir a comprar y un día que lo voy a ahora hay una oferta en el hiperco, creo que voy a ir y lo voy a probar a ver que tal va no, a ver que voy a la botellita de agua por la noche bueno, te cambio ya o que? ah, que me esperen, te recuerdo que tampoco has terminado los deberes no me estropees la cama Laura, que mira que bonita está mi vida me he tirado tirando ropa, guardando ropa y organizando para que tú vengas me las destroces bueno, voy a ver si este niño me hace en caso bueno, son las diez y media de la noche y toca esto ya a su fin vamos a acostarnos, no José Miguel? si hay que dormir que mañana hay que levantarse tempranito mañana que era, farda, lo que te toca mañana no es martes ay, eso es que no se me quería decir viernes shhh chanda y donde está el pantalón bueno es tu hermano, cariño estoy ya preparándole la ropa a la niña mira, le toca chanda estos calcetines calcetines por aquí vamos a poner esto no, Laurita es que no escucha venga Laurita deja ya los juguetes venga, ahora zapatos bueno, pues ya estoy aquí también me he acordado que tengo que llevar pañales mañana que dejaron una nota que tenía que llevar pañales mira la nota que dejan en la guardería mira José Miguel trae pañales, gracias ahora, los pañales por aquí para el niño la ropa de la niña tú qué chatillo no no mi amor bello pues venga a jugar para allá y voy a terminar que le faltan niños los pantalones y arreglar más cosas bueno Laurita adiós, buenas noches a todos que os queremos que no nos olvidéis y ya, pues le cantamos el último cumpleaños feliz a papá cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz bien pues a la papá a ver en inglés hasta el cumpleaños papi verde y a José happy verde y tuyo bien, bravo bueno papá, hasta el año felicidad, hasta el año que viene vale, bye, bye hello oh, hello jajaja bye, bye good 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 well, besito a todos les queremos chao, chao adiós good 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 Gracias por ver el video.